Este curso surge como una iniciativa del vicerrectorado con el objetivo de juntar a los investigadores de la universidad con estudiantes de las distintas carreras para abordar el tema cómo hacer investigación. El curso en ese sentido lo que hace es convocar a muchos investigadores con perfiles muy distintos para que den una charla breve sobre cómo efectivamente hacen investigación. Cada área disciplinar tiene distintas técnicas y metodologías específicas de esa área, entonces no es lo mismo hacer investigación en nanotecnología que en historia o que en antropología. La idea es que se dé un pantallazo general para que se lleve una idea de cuáles son las herramientas principales de cada una de las disciplinas y cómo hacen investigación estos investigadores que son reconocidos tanto en la universidad como a nivel nacional e internacional. De alguna forma para unar la idea de todas las presentaciones que van a hacer los profesores es poner un tema como excusa para hablar de cómo se hace investigación. En aquella primera edición del 2019 el tema era el agua y este año pusimos por tema la TIA. Nosotros le pusimos de título la vida microscópica de la Tierra. Llegó a tener estas colonias que son estos circulitos que van a diferenciar. Ponemos la semillita por acá por el medio, la dejamos así en un cuarto de planta que le da la luz y cubrimos con esto. En esta hipótesis que yo me planteo hay dos variables y entonces también voy a ver las interacciones que se dan entre esas dos variables. El objetivo es eminentemente universitario y estrictamente universitario. Yo diría que es propiciar el gusto por la investigación, propiciar el deseo de investigar. Y es algo que nunca me había puesto a pensar ni creer que tenía la posibilidad de investigar hasta que entrara un SAM. Porque ¿qué me pasó? Lo que muchas veces le pasa a otros investigadores, a otras investigadoras. Llega un momento que ya no le podía dar más. Le había dado toda mi alma en el sentido de todas mis ideas. Entonces lo que hice, que fue una estrategia de cómo se investiga, es vincularme con otros investigadores, con otras investigadoras que anduvieran en temas parecidos, en cosas parecidas, que pudieran usar la base y pensar en cosas en conjunto. Pero entonces empecé a buscar otros objetos de estudio dentro del mismo marco. El avance y la situación en la que estamos en el siglo XXI muestra claramente que las dificultades más grandes por las que nos tropezamos no pueden ser resueltas por una sola disciplina. Son problemas que tienen múltiples aristas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la energía, claramente es un problema técnico, pero más que un problema técnico, también es un problema social, un problema político, un problema ambiental. La interdisciplina no es poner un biólogo a ser físico, es tomar lo mejor del biólogo, lo mejor del físico y que puedan, desarrollando un lenguaje común, hacer una ciencia que haga una sinergia entre las dos competencias. Cuando recibí la propuesta del curso me pareció muy interesante porque me parece buenísimo que los investigadores, las investigadoras, podamos contar un poco la cocina o la trastienda de cómo llegamos a nuestros resultados. Entonces, la investigación cualitativa se trata de investigaciones centradas en los sujetos, como decíamos antes, que buscan partir desde el interior del fenómeno, de manera integral o completa, o sea, entender ese fenómeno cómo discurre en ese contexto social. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene? ¿Por qué? ¿Para qué? Realmente, la diversidad de formaciones, de miradas, de enfoques, cómo los alumnos te van enfocando desde distintos lugares, en base a los bagajes que tiene cada uno, te va mostrando las distintas aristas y las distintas complejidades que tienen las cosas que uno hace o que quiere presentar. Y me parece que es un enfoque muy enriquecedor para todos, no solo para los alumnos, básicamente para nosotros que hacemos investigación también. ¿Cómo surge una película? ¿Por qué tenemos ganas de hacer una película? Sería la primer pregunta. Eso es un poco por curiosidad. Tenemos periodos donde nos especializamos en algo, donde podemos hurgar en mundos desconocidos que si no, no conoceríamos. Y que pueden ser temas sociales o temas científicos o lo que fuera, ¿no? En ese sentido es un poco siempre la necesidad de develar mundos desconocidos. Primero que nada me inscribí porque me pareció interesante formar parte de un grupo de distintas disciplinas. A mí la verdad me había llamado mucho la atención por dos cosas. Uno, porque la investigación es como una de las salidas más copadas e interesantes que tiene mi carrera. Y además porque me llamaba bastante la atención de lo que tiene que ver con lo interdisciplinar. Me anoté porque soy curiosa. Hay demasiadas cosas para aprender como para simplemente enfocarse en lo que uno estudia. Y la UNSAM nos da esta posibilidad de conocer un montón de gente de muchas carreras. Yo decidí usarlo para encarar con más nutrientes la tesis y ver cómo encaran en distintas disciplinas la cuestión de la investigación. Son cosas que voy a poder, escapulándolas un poco más o un poco menos, aplicar el día de mañana, ya sea en mi proyecto final, que es un poco también lo que busco, y también en la vida para poder desarrollarme como profesional. La idea es que nosotros le vamos a dar los datos de diferentes países del mundo y la idea es que ustedes traten de inferir qué va a pasar hasta el fin del siglo presente con la población en diferentes países y en el mundo. No, de mañana decrecen mucho. Hay parte que decrece. Cambio India, crece. Y eso ponele un porcentaje. No, pero no puede dar negativo. No, pero es, no es este menos este. Está bueno esto de ver desde distintas perspectivas y ejes un mismo objeto de estudio. Me resultó muy interesante ver temas que no tienen nada que ver con mi carrera por ahí, pero que sí en algún punto se unifican. Está bueno hablar para mucha gente. Cuando uno habla, para los que hablan el mismo idioma, una situación de confort que no es la que a mí me gusta. Prefiero el desafío y poder interactuar con mucha gente. Y la verdad es que es increíble cómo cada disciplina encara de algún modo distinto la investigación. Y al mismo tiempo hay un punto en común que coinciden. El efecto hipotético-deductivo presupone que uno sabe lo que es una inducción. Presupone que uno sabe lo que es una deducción. Y obviamente lo que es una hipótesis. Bueno, el curso incluye, aparte de cada una de las charlas de los investigadores que son invitados, visitas a distintos laboratorios, donde estudiantes que están alejados de esa disciplina tienen la posibilidad de ver justamente en vivo y en directo cómo se hace investigación. Acá, en esta área, se hace todo lo que es el trabajo básico de biología molecular en lo que es nivel de bioseguridad 1 y 2. Sí, se manipulan bacterias. ¿La mayoría son Escherichia coli? Lo más probable que todas esas sean Escherichia coli, ¿verdad? Sobre todo porque a 37 se cultivan Escherichia coli. Pudimos hacerle preguntas, responder algunas inquietudes y nos explicaron las actividades que hacen ahí adentro. Fue muy nutritiva la experiencia porque, bueno, uno empieza a tener contacto con otras formas de investigar, otros métodos, y más que nada los laboratorios que están como con otros instrumentos y estudian de maneras diferentes, con otro tipo de investigadores, otro tipo de máquinas. Y, bueno, eso nos da la sensación de que también es, digamos, un recurso que está bueno no solamente para poder incorporar muchos de esos contenidos, sino también para saber que el día de mañana pueden recurrir a un lugar u otro dependiendo de la problemática que estén trabajando. ¿Pasa algo? También el color. Acérquense un poquito, si quieren. ¿Van pasando? Acérquense. El color oscuro. Burbujea. Está burbujeando, es una de las primeras observaciones que uno ve. Uy, se está poniendo negro. Y se está poniendo negro. ¿Ven esas cosas negras que empiezan a aparecer ahí? Esas son nanopartículas de hierro. ¿Está bien? Son aglomeraciones nanopartículas de hierro. Son nanopartículas de hierro que están todas pegadas. Entonces, por eso vemos cosas así como pegotes negros que están ahí nadando. La idea es que los chicos puedan interactuar con otros, digamos, con gente que tiene un perfil distinto, y que de ahí salga un proyecto de investigación que sea superador de los conocimientos de cada uno de los integrantes. Entonces, nosotros somos un grupo de cuatro y dos de cinco. Bueno, entonces, o tres son dos grupos de cuatro, por ejemplo. En eso estamos armando los grupos y encontrándonos para ver de qué manera expresar esa gran heterogeneidad que se nos está proponiendo desde acá. Vamos a ver. Esa es la gran heterogeneidad. Habría que partir de... ¿Se puede mejorar la performance existente sobre estas momias? O sea, que esa sea la pregunta disparador. Si tienen antecedentes, estas preguntas salen más fáciles y las salen. Si tienen buenos antecedentes, todo anda más fácil. Por inducción uno puede empezar a plantear hipótesis. Ahora estamos en la última parte del curso de investigación que venimos haciendo, que consta de armar y escribir como si fuese un modelo de proyecto de investigación. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el tema? Claro, eso es un propósito. Anotar en una hoja. Tema, dos puntos. Podemos jugarnos a decir que reutilizar los trenes para confirmarlos en aulas es beneficioso tanto ambientalmente como socialmente. La hipótesis o el proyecto tiene que partir de una pregunta o de un problema. Y el problema es la falta de espacio. Así que de ahí deriva todo lo que estamos tratando de llevar a cabo. Para mí es un enriquecimiento muy grande. Debatir, el disentir. Y me parece, ya te digo, muy enriquecedor. El último día del curso hacen una presentación oral y en general también presentando un PowerPoint sobre el proyecto que van a hacer. Sus otros compañeros y nosotros, los coordinadores, hacemos comentarios sobre esa presentación que ellos hacen. Claro, o sea, la idea del cronograma es que ustedes describan lo más específicamente posible cada una de las actividades que van a llevar adelante y en el tiempo en las cuales la van a llevar adelante. Y con esa información, cada grupo prepara lo que va a ser el trabajo final escrito. A su vez tiene esquineros en donde sostienen la fotografía, pero solamente la sostienen. ¿Por qué? Porque cualquier compuesto matérico que pueda emitir gases puede modificar la naturaleza de la misma fotografía. La puede alterar. Luego, implementar el método en sí de la radiodesinfección con un monitoreo continuo de ciertas variables que nosotros creemos pertinentes para evaluar si efectivamente el método funciona o no. Es sincero, el agradecimiento, se notó el esfuerzo que hicieron los tres coordinadores. Sube las expectativas y las ambiciones de los proyectos personales de cada uno de ver hasta dónde podemos llegar y el trabajo en equipo y la cantidad de gente que conocimos y la cantidad de carreras fue increíble. Creo que la mayoría tenderíamos a querer invitar, ¿no? A sumar o alentar que otros se sumen a esta propuesta. Este curso a mí en particular me encanta. Es la segunda edición que tenemos. Me gusta mucho que fomenten los alumnos jóvenes esta idea de después querer seguir haciendo investigación. Feliz de todas las preguntas que me han hecho. Eso porque, bueno, algún interés hay y, bueno, aparte la tierra apasiona porque, bueno, es tan variada y tiene tantas cosas y es nuestro hogar del cual nos servimos y al cual debemos también servir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!